Bueno chicas, ¿qué tal? No he podido hablar en todo el día. Estamos en Asturias para mi cumple. Vamos a ello. Bueno chicas, como he dicho antes, estamos en Asturias para mi cumple. Mi cumple es mañana, pero he llegado hoy para ya estar aquí y todo eso. Así que vine en bus y estoy en mi hotel, así que voy a hacer un room tour, ¿ok? Vamos a ello. Primero entras en la puerta y aquí es el closet que todavía tengo que organizar, no tengo nada afuera. O sea, voy a grabar eso organizando, luego caminas, luego es la cama, el espejo en donde me puedo ver. Bueno, este es el espejo, mi ropa, traje estos de casa porque literalmente me encanta estar como rollo en casita. Esto es un poco un escritorio pequeñito, un televisor pequeñito que literalmente no voy a ver, así que no me importa el tamaño del televisor. El escritorio, la cama, qué cute. Lamparilla, he traído unos libros que puedo leer luego cuando ya estoy. Cuando es por la noche, puedo guardar cosas, tal, esto. Y luego el baño, que es básicamente, es muy simple. Un baño simple. Un baño súper simple. Como he dicho antes, acabo de comer porque llegué aquí a las 2 y media, bueno, a las 3, porque el bus estaba un poco retrasado y digo, vale, pues no pasa nada. Pues ya tenía un sitio en donde comer, porque siempre voy a ese sitio, porque el menú es 12 euros, o sea, amén. Y nada, ese sitio ya estaba cerrado cuando llegué a Gijón, así que fui a otro sitio para comer, súper rico, súper bueno. Y era 15, para dos platos, postre, café, una botella entera de sidra, todo 15. Así que, perfecto. En Madrid eso no pasa, así que estoy agradecida. Y nada, ya estoy de vuelta de comer y ahora voy a organizar mi maleta, poner todo en la ropa, organizar la ropa. Además, hoy hace calor y todo el mundo en el restaurante me han dicho, bueno, he estado diciendo cosas a otra gente y me están diciendo, ya, es que es un día de playa, tenéis que aprovechar de la playa. Así que, voy a mirar la playa, a ver si hay gente y tal, que no sea una idea loca. Y si no, pues voy a la playa, ¿por qué no? Y si no, pues paseo y tal, y luego vuelvo y luego mañana sería mi día de playa. Aunque mañana va a ser 21 grados y nublado, espero que eso cambie como hoy, o sea, por favor. Pero sí, eso es todo por ahora. Bueno, chicas, ya arreglé todo, ya puse todo en su orden. Así que ahora a caminar, a ver la playa. Nada, he apagado todas las luces, como podéis ver. Y ahora me voy. Así que vamos a ir a la playa para ver qué tal. Bueno, chicas, me cambié para la playa porque he visto la playa y he dicho, voy ahí. Y vamos. Chicas, es el mar. Chicas, estaba debatiendo, sí irme, no irme, lo que sea, porque ya son las 6 y digo, vale, pues voy un poco, regreso, me ducho, lo que sea. Y genial, un debate gigante. Pero bueno, ya voy. Chicas, estoy en la playa, estoy en la playa, mi maquillaje se ve horrible, a mí no me importa. Me metí en la playa, me metí en la playa, en la piscina, me metí en el agua y súper, súper, súper rico. Hace frío y me encanta. Sunflower, my eyes, want you more than a melody. Let me inside, wish I could get to know you. Sunflowers, sometimes, keep it sweet in your memory. Sunflowers, sometimes, keep it sweet in your memory. I don't wanna make you feel bad, but I've been trying hard not to talk to you. Uff, bueno chicas, ¿qué tal llegué de, iba a decir la piscina, llegué de la playa, me duché, lavé mi pelo, lavé mi cara, fresh face, y ahora voy a hacer mi maquillaje para salir y tomar algo con algunas tapas o algo así, porque literalmente no tengo hambre, hambre, porque comí un montón y es mejor así, porque como bien y luego la cena un poco ligera, pero es verdad que a las 12, hoy, hoy a las 12, ¿por qué lo dije así? Es mi cumpleaños, así que quiero, rollo, tomar algo en algún sitio que tiene, no sé, vistas al mar o yo qué sé. Pero sí, primero quiero tomar unas tapas y tal pequeñas y luego tomar algo a las 12, no creo que voy a estar afuera, creo que voy a estar aquí, pero quiero tomar algo en conmemoración de mi cumple, porque tengo esta noche y mañana voy a hacer como mi rutina de self-care, porque literalmente a mí me encanta eso, o sea, traje una mascarilla de la cara y creo que voy a hacer eso y ver YouTube a las 12, pero por ahora, bueno, nadie sabe, quién sabe, pero por ahora quiero salir, aprovechar, porque tengo mañana todo el día, o sea, mi cumpleaños todo el día y luego el 28 regreso a Madrid, así que mañana hay que aprovechar, hay que aprovechar mucho y nada, eso es todo, eso es lo que voy a hacer, a ver si hay, no sé, no sé qué voy a hacer, pero estoy súper agradecida de tener mi cumple en Asturias, es la primera vez que estoy en Asturias sola, porque usualmente antes en la universidad pues vine con unas personas y luego me enamoré de Asturias con esos viajes, como he dicho antes, me enamoré de Asturias, así que volví con gente y siempre he estado con gente, pero esta es la primera vez que estoy en Asturias sola y además es mi cumple en el lugar que me encanta, o sea, a mí me encanta Asturias, o sea, estoy obsesionada, a cualquier persona que me conoce sabe perfectamente que estoy obsesionada y no hay nada malo en estar obsesionada con el norte, porque también el norte está menos apreciado, porque literalmente casi nadie viene aquí, bueno, casi nadie, pero mucha gente va a, yo qué sé, al sur, o a, yo qué sé, a Barcelona, Alicante, Valencia, ¿sabes? Y olvidan del norte, como que los más olvidados son Cantabria y Asturias, o sea, en la península y Extremadura y Murcia, bueno, hay muchas, pero en el norte digo, es Cantabria y Asturias que son un poco olvidados, y hay que visitarlos y dar nuestro apoyo, y es verdad que, o sea, antes de ir a la playa, estaba como dudando si quiero ir o lo que sea, por no arruinar mi pelo o lo que sea, y digo, nena, estás en Asturias para tu cumple, ¿por qué no vas a aprovechar la playa? Y digo, vale, venga, va, voy a la playa, y tías, ¿la playa en Asturias es el mejor playa? Bueno, el agua de Cantabria, o sea, el agua de Asturias y el agua de, yo qué sé, es el mejor, porque es frío, está al lado, pero comparado, literalmente la última semana he estado en Barcelona, y el agua ahí, primero está sucio, segundo, está el agua al principio y luego está, no sé, a la temperatura de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, pero este siempre está frío y me encanta eso, no sé por qué, pero me encanta, o sea, en casa, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, el agua es como la de Barcelona, que al principio es un poco frío, y luego se ajusta, se pone la temperatura de tu cuerpo, y bueno, me encanta el agua de aquí, estaba en el agua, o sea, también soy cáncer, porque Daniel es mi cumple, claro, el 27 de junio, yo soy una chica del agua, a mí me encanta estar en el agua, que sea una piscina, que sea el mar, que sea lo que sea, menos un lago, a mí no me gustan los lagos, menos un lago, me gusta estar, soy una chica del agua, así que cuando me metí, cuando me metí casi, casi me pongo a llorar de la felicidad que tenía, de estar en el mar, y nada, tías, o sea, estoy súper agradecida de estar aquí, y no sé, tener mi cumple aquí, he sentido que he crecido un montón desde el año pasado, o sea, el año pasado mi cumple, no hablamos de eso, si quieres hablamos de eso, el año pasado mi cumple, yo he estado súper, o sea, he estado feliz, pero a la vez no estaba, por circunstancias personales, pero este año estoy como súper libre, estoy más, no sé, estoy súper bien, la verdad, y no sé, estoy súper feliz, así que nada, yo creo que puse un montón de corrector, y nada, eso es todo, o sea, este año me siento súper bien, me siento bien conmigo misma, o sea, finalmente, o sea, cada año digo, sí, me siento súper bien, sí, estoy bien, sí, estoy bien, pero cada año no estoy, o sea, no he estado bien, hasta literalmente, o sea, este año puedo decirlo realmente que me siento bien, en paz, sin, o sea, sin ninguna preocupación, o sea, obviamente hay preocupaciones del día a día tal, pero en sí, no hay preocupaciones, no hay ansiedad, no hay nada, y eso es algo nuevo para mí, o sea, es algo totalmente nuevo porque usualmente me levantaba con una ansiedad que yo no podía, y desde, yo qué sé, desde octubre, noviembre, no he tenido ansiedad, no he tenido, o sea, algunas veces sí, por algunas cosas y tal, pero no es como cada día levantándome con ansiedad, y cuando me levanto con ansiedad ahora es como que, ay, qué pasa, hay que analizar esto, qué está pasando ahora mismo, ¿sabes? Y me siento súper bien, súper bien, finalmente, por la primera vez en mi vida. Así que maneras me cumple, yo merezco esto, yo merezco sentirme así, period, y nada. Gracias por estar en esta charla, no, pero tengo ganas de tomar algo, tomar algunas tapas, o sea, algunas tapitas, una tapita, pequeñitos, y quién sabe, en una hora puede ser que tengo hambre, así que yo qué sé, pero sí, tías, o sea, eso es, ay, estoy tan agradecida de estar aquí, y de poder venir aquí también, o sea, estoy muy agradecida de todo, especialmente lo que está pasando en el mundo entero, hay que estar agradecida del día a día, de las cosas pequeñas, no solo los viajes, o sea, hay que estar agradecida del día a día, de tener agua, de tener comida en tu refri, de tener un hogar, de tener todo, hay que estar agradecida, perdón, hay que estar agradecida de todo, o sea, y realmente estar agradecida, no como que, ay, sí, estoy agradecida, no, 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 hay que realmente pensarlo, sentar contigo mismo y decir, hola, mira que, o sea, es un privilegio poder, es un privilegio y yo lo reconozco poder ir de viaje pequeño, pero de viaje... Buenos días, vlog, hoy es mi cumple, el 27 de junio, me levanté hace media hora, y luego me estaba tumbando, planeando mi ruta de hoy, así que, nada, es mi cumple, tengo 25 años, aunque lo llevo diciendo ya, por mucho tiempo que tengo 25, cuando ya es junio, yo digo que tengo 25, no sé lo que me pasa, pero siempre digo la edad que ya tengo, así que, nada, ya tengo 25 años, estoy aquí en Asturias, estoy súper, como he dicho ayer también, estoy súper agradecida de estar aquí, y nada, hoy yo creo que vamos a, primero, ir a una cafetería, porque también tienen desayuno en este hotel, pero es mi cumple, si fuese otro día, pues, desayunaría en el hotel, pero es mi cumple, así que vamos a ir a una cafetería, y luego vamos a caminar por el casco viejo, y luego de eso, no sé qué voy a hacer, probablemente unas compras, porque están de rebajas, y para mi cumple, pues, me compraré, no sé, una camisa o algo así, unos vaqueros, perdón, compraré una camisa, unos vaqueros shorts, lo miraré, en otras tiendas, pero yo creo que de compras, porque está nublado afuera, puede ser que por la tarde esté soleado y tal, no soleado en sí, pero como que, pero como que menos nublado. Bueno, chicas, lo que dije antes, casi nunca voy de compras, así que me lo merezco un montón, literalmente, casi nunca voy de compras, o sea, si voy de compras de ropa, es en humana siempre, 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 pero ya que están de rebajas, cogí dos tops, me salió por 8 euros, así que bien, y luego en Madrid creo que compraré unos vaqueros, porque necesito unos nuevos, así que nada. Chicos, subí a esa montaña, oh my god, pero que precioso, mira, ya estoy acostumbrada, porque yo vivo en un cuarto sin ascensor, pero yo, oh my god, wow. Bueno, chicas, esto me relaja un montón, hay un montón de tiempo en este día todavía, así que hay que aprovecharlo, y bueno. Chicas, literalmente hace 20 grados, pero vamos, es mi cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!